En las últimas horas amigos, uno de los temas más debatidos ha sido la no convocatoria de Rommel Kioto, pese a que está haciendo méritos o tiene méritos para poder participar, al menos con la necesidad que tenemos ante un rival sumamente difícil, donde ocupamos a esos jugadores de experiencia, a futbolistas que ya le han hecho daño a la selección mexicana, pero amigos, la situación es que no solamente ha sido el técnico Reinaldo Rueda quien ha excluido a Rommel Kioto, porque en las últimas horas se ha revelado que también futbolistas, compañeros de Rommel Kioto han decidido no darle la oportunidad, todo esto por el acto de indisciplina, de no aparecer, de no concentrarse el día que le tocaba con la selección, por temas personales, si no me equivoco fue el cumpleaños de su pareja actual y la situación se tornó bastante difícil para Kioto, quien ya no cuenta para la selección de Honduras, para el técnico, pero se creía que esta decisión era meramente del cuerpo técnico, era una decisión del cuerpo técnico nada más, pero la realidad amigos es que no solamente es del cuerpo técnico, porque se ha informado desde medios como Televicentro una información muy importante que brindó el periodista hondureño Jorge Fermán, y es que para la no convocatoria de Rommel Kioto no solamente participó Reinaldo Rueda, porque se creía, o al menos ante la necesidad, se iba a discutir la posible convocatoria, porque Rommel Kioto está encendido, y sabemos que hay que aprovechar este tipo de momentos de este tipo de futbolistas, porque más allá de la edad, la liga y demás, es un jugador que ha rendido en la selección, y que en los últimos tiempos donde más las cosas estaban complicadísimas, fue de los primeros que se enlistaba en la selección nacional para aparecer con Honduras, cuando muchos estaban dando la espalda, pero es que para hablar de este tema tenemos que remontarnos a lo que pasó en la Copa Oro del 2023, recordemos ese quilombo amigos, donde varios futbolistas se bajaron de la convocatoria, el Choco Lozano que terminó la temporada con el Cádiz en ese momento, dijo no estar bien y prefirió no ser convocado, pero uno de los temas más polémicos fue el de Andy Najar, quien habían reportado que estaba lesionado, sin embargo no era cierto, porque al día siguiente apareció jugando con el DC United en ese momento, entonces amigos, esto provocó un quilombo tremendo, que la selección estaba pasando momentos difíciles, recordemos también la no convocatoria de Luis Palma, Rommel Kioto había entrado en convocatoria, pero se terminó lesionando, por eso no pudo participar, se lesionó con el Montreal cuando estaba en ese momento en la MLS, entonces hubo disparos ahí entre jugadores, uno de ellos Albert Ellis, quien mencionó el tema de que varios futbolistas estaban cometiendo actos de indisciplina y demás, y que el cuerpo técnico había omitido mencionar estos temas para no generar mayor polémica, pero en esa conferencia que dio Albert Ellis fue bastante explosivo contra estos jugadores que no aparecieron en la convocatoria y que para muchos fue por situación de indisciplina y que ponía en duda el compromiso de estos futbolistas, entonces Rommel Kioto amigos disparó bastante fuerte porque otro de los que no fue convocado fue de Neil Maldonado, eso fue una problemática tremenda amigos, por eso no fue de esa forma, tan espantosa en esa Copa Oro, que ni pasamos de la fase de grupos, fue un quilombo tremendo lo que hubo en esa ocasión con la selección nacional, un pésimo momento para la bicolor, entonces para tener en claro el panorama amigos, ahora mencionamos el hecho de que los capitanes y hasta federativos participan en la decisión de si convocan a tal jugador, ojo con esto, de lo que acaba de informar Jorge Fermán, federativos, capitanes, quienes son los capitanes actuales de la selección, Albert Ellis, quien está en una situación difícil todavía, Andy Nájar y el Chocolozano, y parece que uno de ellos participó en la decisión de si convocar o no a Rommel Kioto o mantenerlo castigado y excluido de la selección, sumado a eso la decisión del técnico Reinaldo Rueda por ese tema de la indisciplina del mes de noviembre, entonces no es solamente amigos, no es solamente decisión del cuerpo técnico, sino también de futbolistas, ojo con esto, propios compañeros de Rommel Kioto le habrían dado la espalda también, esto es delicado señores, más la situación en la que estamos, vamos a ver si vamos a ver si no padecemos en ataque, sumado a eso de que no está el Choco, sumado a eso de que perdimos piezas importantísimas como David Ruiz, vamos a ver si no nos pesa contar con los jugadores en mejor momento, porque a mi parecer esta convocatoria no me da ilusión de mucho, no me da mucha ilusión a decir verdad, no creo que podamos pasar de México, pero bueno, vamos a ver cómo plantea el partido el técnico, pero sinceramente amigos, siguen los problemas en la selección y me parece que el técnico Reinaldo Rueda es quien tiene que manejar toda esta situación y saber las necesidades que tiene la bicolor, Rommel Kioto, ocho goles actualmente en el fútbol de Arabia Saudita, pero decide jugársela con futbolistas como Juan Carlos Obregón, que milita en la USL, entonces no es una cuestión de liga, sino una cuestión de decisiones, no solamente tomadas por el cuerpo técnico, problemón con Rommel Kioto, que a decir verdad, no creo que lo volvamos a ver en la selección amigos, ya se le pasó esa oportunidad a Kioto, por esta situación amigos, que les mencioné, por la situación que se formó en la Copa Oro o antes de la Copa Oro del 2023 y con la situación del técnico Reinaldo Rueda y la indisciplina de Kioto de no aparecer cuando el técnico exigía que los futbolistas se concentraran. ¿Qué opinan ustedes de todo este tema amigos? De que hasta federativos, capitanes de la selección, participaran en la no convocatoria de Kioto. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?